a mí me da mucha risa esa nueva vaina de Zoom de Corden in Progress que te avisa, como que se están grabando se están grabando a ver, como que cohibe sí, cohibe un poquito bueno, pues Ricardo esas cosas que tú nos mandaste por audio te cuento que por ahí las teníamos en el tintero, ¿no Leti? así mismo es así mismo es entonces, si quieren, para darle espacio a que Marisol vaya llegando como en algún momento habíamos dicho, que de pronto pedirles unos minutos a la organización para pasar algunos videos o cosas de Panamá desde el tema de cultura y turismo y tú vienes con esa idea entonces, mira así, súper match les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un cuadrito Excel pues, una cosa súper sencillita pero lo que me parece chévere es que aquí ya encontramos una serie de videos todos son muy importantes ¿están viendo mi pantalla? sí tenemos 27 videos escogidos todos de Panamá y pues nada uno yo me puedo comprometer esos días en unos horarios ir pasando los videos ah, este ya lo viste Ricky sí a ver, les muestro cuál el Parque Nacional Coiba a ver ay, no lo más bello oye, yo a mí me hace falta mucho por conocer yo de que escúpeme yo quisiera que los viernes estamos grabando eso no importa Leti lo que más me encanta de este grupo es que es súper tranquilo y somos así súper relajadas Ricardo hablamos más rico y nos rinde un montón el trabajo así es bueno en todo caso todos los videos son por el estilo este tiene mucha gente pero la mayoría tiene mucho paisaje y no duran más de cinco minutos o sea tres minutos el que dure más y entonces lo puede uno dejar ahí repetido y lo puede ampliar también qué belleza yo no sé si tal vez por el tema de copyright o derechos de autor o cosas de este estilo está en Instagram está público sí no sé yo como no sé nada de ese tema no debería haber problema porque es público no hay problema en todo caso para curarnos en salud pienso que el primer pantallazo siempre debe tener visible el visit Panamá o el otro que es de los Gunadule bueno la única duda que me que me corre ahí es eso de de los derechos de autor y eso dado que es un evento no sé si necesite tal vez la previa autorización yo no sé yo eso no sé pero no Ricardo porque no es un evento donde vayamos a vender nada ni vamos a ganar nada con los videos o sea no tiene nada no vamos a ganar ni un peso con ese tema de videos es pura propaganda ellos felices si quieres yo les puedo comentar si es así tal vez como por asegurar y estar tranquilos tal vez de pronto que no nos va a soler una sorpresa por ahí pero yo si es así perfecto tal vez lo que podríamos hacer si es decirles si lo tienen en video o cargado no sé porque en espacial como haríamos para para ver para dejar los videos uy no que los descarguemos que los descarguemos como sería descargarlos justamente tal vez podemos hacer ahí en el enlace hablar con ellos y decirles mira tenemos un evento de casi dos mil personas de la TAM es un evento sin ánimos de lucro está conformado por una comunidad de agilidad va a ser en Panamá va a estar toda Latinoamérica queremos darle un vistazo a la cultura panameña y no sé si ustedes pueden nosotros digamos que podríamos hablar con marketing perdón con con finanzas para dejarlos como sponsor como el logo y y que nos den los videos entonces pues claro beneficio para ellos ok me parece buena idea no la veo mal de acuerdo bueno yo hago la gestión entonces yo me comprometo a hacer la gestión sin embargo si tienes ahí un enlace despat y el de una podríamos mirar a ver qué pasa pues de una puede ser el de el de las jornadas el de la organización por ahí hay cositas piñadas pero pero puede ser ese yo te lo paso ahorita yo digo que hagamos el ejercicio ahorita a ver si uno puede ahorita mismo dale mientras llega Mari Mari siempre llega a lo último cuando ya no vamos sí ella es como el chavo le digo yo bueno mientras tanto entonces pues a mí nosotros ya como grupo habíamos hablado de eso cierto Leti entonces nos viene como anillo al dedo sí bueno eso es uno y bueno podemos seguir nutriendo ese cuadrito excel ojalá el ministerio algún día nos dé vía libre para entrar a los videos nos dijeron que sí pero no ha sido posible o si no nos bandeamos con lo que hay así es sí porque hay varios ahí está bien se puede pasar varias veces nada más qué más será Ricardo lo del evento vamos a hacer algún tipo de evento ¿no Ricky? ah sí lo de la música y esto los videos yo pensaba yo no sé si ustedes vieron el de los olímpicos a mí se me yo vi el de los olímpicos y dije pucha pues claro los olímpicos prácticamente la organización fue muy parecida obviamente ellos sí tienen que hacerlo físicamente pero la organización fue muy parecida y veía bueno cómo ellos están transmitiendo a todo el mundo el hilo el hilo conductor de la apertura del evento que fue mostraron un video de lo que había sucedido desde el último los últimos juegos lo que había sucedido en la pandemia cómo todos los los atletas se entrenaban en la casa me hizo llorar en la casa o sea todo eso como que en este año fue especial y luego fue la apertura en el en el el estadio que ya fue ya un evento más presencial cultural de Japón y después ya bueno viene todo el tema de de las de las de las olimpiadas pero entonces yo pensaba oye chévere porque ellos tienen el hilo conductor porque no nos no nos no nos podemos basar en esa idea también y hacer un hilo conductor parecido en donde podemos decir el último ágil es 2020 en un video fue así entonces podemos obtener videítos cositas imágenes fotos ahora este año pasamos por esto podemos grabar algunas sesiones de acá hasta octubre de estas sesiones y después complementar un video yo lo yo lo podría hacer pero tal vez nos quede más fácil con alguien que sepa que sepa esto de edición y meter cosas y bueno que quede algo bien bonito yo puedo hilar cosas y meter cosas y hacer cosas pero muy sencillito desde mi lado es experto y luego de eso venir puede ser complementar con un video de Panamá como la ciudad la selva el Darien Kunayala si quieres este es Panamá una cosa así como una vista general de todo Panamá temas corporales ahora si existe ya un video de esos que yo me imagino que el ministerio por ejemplo el ministerio de cultura y turismo debe tener infinidad de esos videos y podemos hablar con ellos y decirle oye préstenos esos videos que igual es un evento público para resaltar la cultura panameña podemos hacerlo con uno de esos y nos queda perfecto que ya no hay que editar nada si no pues sería como nosotros mismos tratar de hacerlo ojalá ojalá que habláramos con el ministro y podamos utilizar uno de esos videos que en los que ellos promueven el país que demuestra todo los tipos de escultura perdón los tipos de turismo deportivo turismo de compra turismo de salud etc ahí tendríamos así conseguir el video a mí me preocupa a mí me preocupa que hace como tres meses marisol y y jimena ellas hicieron la gestión y les dijeron que sí y jime ya yo sé que ya ha mandado un montón de como se llama y cosas y cosas y yo no sé o sea no sé por qué no se ha podido cuajar entonces me preocupa para que nos esperancemos en eso y no y no lo podamos tener entonces yo yo diría ricardo lo eso de los videos suena súper chévere pero eso es una dedicación de tiempo tenaz sí eso es a eso te refieres no a hacerlo nosotras exacto entonces yo yo digo no será que podemos sacar un rubro para contratar a una a una empresa que nos haga eso y que lo haga se le manda todo el material y que ellos lo hagan claro esa es una opción esa es una opción me parece bien o sea lo que podemos hacer es opción A tener un deadline para ver si nos pueden dar los videos acá pero meterle duro esta semana por lo menos nosotras podemos hablar con las chicas con quien podemos hablar la opción 2 que está descartada que nosotros lo hagamos porque no creo que por lo menos no tenemos el tiempo o no conocemos para poder hacer algo de calidad sería la opción 2 sería entonces ponerlo en presupuesto un estimado de contratar a alguien que solamente arme el video con las cosas que nosotros le demos sí o tener las dos opciones allí sobre la mesa y en ese orden de ideas entonces sería ir cotizando con algunas empresas allá en Panamá yo no sé sí sí o en Colombia también no sé porque puede ser más más costo efectivo me gusta por el valor del dólar perfecto quien lo haga no hay problema porque al final le vamos a entregar el material así que esa persona no debe estar estresada de que no va a tener que buscar material bueno entonces yo voy a buscar una cotización vale una de una persona que sé que lo va a hacer bien ajá en Colombia yo busco a alguien de Panamá buenísimo y cuando se va a cotizar eso y cuando presentamos cotizaciones démonos una semana una semana eso súper sí una semana entonces ahí incluso podríamos decirle que el video completo que dure unos no sé cinco a diez minutos ok sí cinco nosotros le damos todo el material pues y el material complementario que ellos lo puedan tener o buscar de todo el flujo el video desde el año pasado estaba pasando por lo que pasó en el año la organización de este año Panamá y ahí terminó el video de Panamá vendría entonces la presentación en vivo bueno y entonces Ricardo tú tú cómo has pensado reunir todo ese material cómo cómo hacemos para reunir el material porque mínimo necesitarán un mes de trabajo o sea eso para que quede bien chévere yo no sé si podamos hacer una sesión en la semana para hacer como un como un hilo un hilo conductor o sea por ejemplo tenemos 10 minutos o una lista yo más o menos lo 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 hacía así con el con el de las liberadoras ajá al principio qué queremos ver queremos que salga lo que pasó en las jornadas años anteriores luego de eso viene digamos cómo 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 fue el por ejemplo puede venir cuando nombraron a Panamá como sede luego viene y así como todo un hilo conductor y tal vez después de ese hilo bajar un poquito más de especificidad como decir ya tengo mi hilo conductor grande bajar un poquito a decir bueno en el del ágil es anterior qué quiero qué queremos ver queremos ver imágenes fotos de cómo cómo fue la apertura tal vez el cierre este tipo de cosas luego en lo que pasó el año qué queremos ver yo pensaba por ejemplo en los eventos de la comunidad en general un video de Chile un video de México un video de Argentina Colombia Panamá Ecuador Bolivia Costa Rica donde hayan tenido eventos como comunidad o sea la comunidad ágil argentina ya ha llamado convocado un evento y como todo fue virtual como tratar de buscar eso y meterlo ahí como eso fue lo que pasó este año y la organización cómo fue bueno por ejemplo podemos meter una parte de esto obviamente sin audio sino con música de fondo pero que que se vea como estas conversaciones que hemos tenido en los círculos más o menos lo que ideamos algunas risas por ahí que yo voy a empezar a grabar algunas sesiones ahí de de su día y después podemos meter eso ahí para que para que quede como de sorpresa también para la organización es más podemos no decírselo la organización que sea sorpresa como también en agradecimiento a las personas voluntarias que han participado me gusta me gusta me gusta claro eso todo eso sale cuando vamos armando ese digamos ese hilo conductor de cómo va a ir cosita cosita ya teniendo ese hilo conductor ya después es meterle ya las imágenes los fotos los videos lo que queramos simplemente pienso yo así y después ya con eso de pasárselo a la persona mire este es el hilo conductor estas son las imágenes y fotos que queremos que vaya así no sé si usted puede hacer más de una propuesta y no es tan complicado que hacer una propuesta mira el video va a quedar así de esta forma una es esta la otra opción es esta con esta música con este fondo con estos efectos y la tercera opción es esta y nosotros decir listo nos vamos por la segunda ya Ricardo ágil hagámoslo ágil entonces no sé si trabaja el tiempo con la persona y todo en línea y se va armando los pedacitos con la persona y con él me parece también de una también también es claro que eso va a requerir también bastante tiempo como como varias sesiones con él y estar de acuerdo por eso como tú tú lo que dices es se tiene un 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 listado del proceso o un roadmap y se tiene el concepto se puede trabajar por ejemplo con con varias personas que quieran hacerlo y de pronto hasta nosotras podemos reunirnos con el señor o con la señora lo que sea y lo vamos construyendo y cada vez que quiera venir alguien de afuera pues viene y colabora y vamos teniendo los minutos se avanza por minutos algo así eso eso puede ser sí o dejárselo a criterio también de él no sé y la persona que nos cotice cocciones tiene también claro me parece que primero busquemos la persona que puede ser que nos cotice y nos diga mira yo lo puedo hacer así lo conversamos y que él dígame ah mira yo puedo hacerlo así estas son las opciones que le doy para poder crear el video y ahí las conversamos para decidir con quién nos iríamos pues de una podemos hacer un primer experimento a ver por ejemplo hagámoslo todos juntos a ver cómo cómo va si va bien listo si vemos que está como pucha si seguimos así nos va a llevar un mes hacer el video entonces no sabes qué toma el material y denos una propuesta y miramos a ver si nos gusta y listo igual como se le va a pagar yo creo que el esfuerzo digamos que pues es requerido allí que quede bien bien chévere de acuerdo pues yo pienso que así puede ser como el hilo conductor y ya de ahí es más fácil como cuadrarlo y ya después viene la la muestra artística y en la muestra artística pensaba en dos opciones acá acá hay una la universidad tecnológica de Panamá tiene un auditorio buenísimo podríamos hablar con un profesor que nos ayuda bastante a la comunidad de acá de Panamá para que nos preste el auditorio a cambio de solicitar 50 entradas para estudiantes gracias y tú podrías hacer esa vuelta si yo podría hablar con el propio Iván esa es una opción lo único es que creo yo creo yo que no puede salirse de control y podemos perder ese momento por algo de logística porque es más difícil cuadrar la logística en ese punto entonces eso es como un riesgo pero pero podría ser una opción y la segunda opción era un hotel alquilar una 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 sala de conferencias de un hotel por una hora digo yo por una hora y que o por una hora o por dos horas eso no vale tampoco mucho creo yo para aquí que nosotros fuimos a una sala con Kid Macandles alquilamos también una hora como por no me acuerdo como por 200 dólares o dos horas entonces pues una sala así y ahí sí pensaba yo que es si es posible pagarle a alguien que lleves la cámara las luces que nos pueda facilitar la transmisión en vivo y el grupo de ¿por qué? porque como que dejamos eso hacia el riesgo de que de que no se ejecute de la mejor manera no recae sobre la organización por la inexperiencia sino sobre la persona que sabe hacerlo entonces creo que es menos riesgoso que nosotros por tratar de hacerlo no que el internet no que no sé que la cámara horizontal vertical que esta cámara no tiene foco que más cerca que más lejos es mejor alguien que sepa y pagarle y que vaya allá y haga el por un por el video va a durar yo diría unos 10 minutos máximo no sé no sé cuánto durará pero no durará demasiado y tenían cotizar y lo otro era que para el grupo el grupo folclórico sería pues el de pienso yo también en apoyo a a la hija de Marisol porque también nos ha apoyado en la cuando trajimos a Lister ellos hicieron la muestra cultural y fue voluntario entonces digamos que cotizar con ellos también para pagarles claro sí claro oye nosotros habíamos hablado en algún momento de la posibilidad también de hacerse en un restaurante y bueno esto lo teníamos solo sobre el tintero pero no lo habíamos sacardado entonces lo saco otra vez un grupo de personas de los ágiles en un restaurante comiendo comida típica y bebiendo cosas típicas que también sean parte de la experiencia de del vivo o sea baile comida y bebida y un grupo de ustedes de los que están en Panamá representando a todo el equipo a mí me parece lindísimo pues no sé a mí me parece genial bueno yo yo les doy mi opinión yo creo nosotros en la organización de Ángeles Panamá somos muy poquitos somos prácticamente los que estamos en el en la organización tenemos Leti Quinta Ulises Jimena Quinta bueno voy a tener que escapar algún nombre Luis Urán somos poquitos yo creo que ese día todos vamos a estar cada uno por ejemplo yo tendría que estar muy en la organización no sé pero pero a mí me parece una idea que no que no que no es mala y que obviamente puede ser puede ser que esté bien ¿no? ¿no? pero no sé Leti ¿tú qué opinas? ¿Leti? ¿Cómo nos quedó el tablero? ¿Estás con nosotros? Leti creo que que estaba en el carro me imagino que entraría el ascensor puede ser ah sí debe estar en el ascensor ay tenemos diez minutos chafres sí pues también puede ser puede ser buena idea solo que creo que habría que mirar a quiénes podrían estar en el restaurante allí quiénes quisieran estar sí y podría ser parte del show porque me parece lindísimo que estén ahí comiendo y bebiendo y que uno pueda ver lo que están comiendo explicar un poco eso y luego y luego el baile no a mí me parecería espectacular pues no sé a mí me gusta la idea pero pues lo dejo allá a ver lo pongo sobre la mesa está bueno está bueno yo creo que sí o sea cualquier opción es muy válida y ya pues yo creo que miraremos tal vez algún criterio como para para decidir como para tomar la decisión que mejor digamos quede sobre el evento y y ya pero pero no yo creo que todas todas las opciones son válidas son todos los puntos de vista son válidos y y eso genera pues que que pueda haber alguna alguna visión que uno no vea que sea interesante de ver desde otro punto de vista yo creo que pues debe ser una opción en un restaurante habría que entonces también cotizar tal vez un restaurante lo un restaurante que tenga show acá hay varios Mari ya había Mari tenía contactos ya con alguien que trabaja en un restaurante que tienen un show ah buenísimo ah bueno listo entonces sería cotizar con ellos a ver que que o cuál es el costo y mirar la otra opción que sería el hotel el camarógrafo y y el grupo y mirar a ver cuál es la opción más rentable por ejemplo hacer un cálculo de 10 platos eh 10 personas y el grupo y el a ver cómo cómo va sí en cualquier en cualquier caso creo que la persona o el camarógrafo o el equipo que va a ser el vivo eh pues igual va o va porque así sea en el auditorio en el hotel o en el restaurante se necesita ese personaje ¿no? sí tal cual hay que hay que conseguir a alguien yo no conozco ah no pero él es camarógrafo él no es bueno pero de pronto si es camarógrafo le puedes preguntar si conoce a alguien ¿no será? sí él trabaja con el gobierno le voy a preguntarle va a preguntarle a ver si él si él hace ese tipo de cosas de pronto luego lo hace eh y listo creo que creo que eso sería esa era como como la idea tal vez yo quería mostrarles si me permiten pongo la hola disculpen hola me salí disculpen estaba subiendo a la casa eh Ricky estaba estaba diciendo que el lugar que había propuesto Marisol era el Club Unión porque parece que la hija trabaja ahí mmm y entonces ahí como trabaja no sé cómo es el business que también podían hacer el evento la presentación y todo ah mira puede ser ¿eh? sí sí por eso te iba a preguntar con mi puede ser sí pues lo que decíamos con con Liz es que tengamos las dos opciones y miramos a ver cuál es la costo-beneficio o beneficio la mejor o sea miramos varios criterios cuál es la la costo-beneficio cuál es mejor y tal vez cuál es la mejor experiencia sí de adentro hacia afuera ok entonces yo sí voy a presentarles eh este es el espacio que tenemos en el Agiles tiene hambre tiene hambre es que acabo de llegar así que disculpen aquí tranquila no no te preocupes por ejemplo estos videos se pensaba ahorita en dejar una sala que sea sala Panamá por ejemplo y que tenga por ejemplo este resort es acá en Panamá y que tenga varios videitos así o varios cubículos con videos entonces ya yo me voy acercando de la Universidad Técnica Federico Santa María junto a si pueden marcar bajo la idea de un tema rector yo puedo escuchar el cada uno de los videos ¿no? entonces eh es más o menos más o menos como como puede ser también una idea ¿no? yo puedo desplegar contenido y las personas pueden pasar por ahí sin necesidad de que haya alguien y consumir lo que quieran consumir sí más me encanta el Spatial por eso ajá eso es y acá bueno acá lo que se puede hacer es compartir pantalla puede ser para para compartir los videos puede ser o subidos así por YouTube o compartir la pantalla y compartir el video desde desde ¿qué? desde desde Instagram puede ser pero pero no sé qué tan perdón qué tan cómodo pueda ser para dos mil personas que puedan que puedan ver el video porque lo que podía hacer también es que acá en el en el cinema acá en el cinema se sube una persona y la pantalla queda pública para todos o sea el que entra al cinema va a ver la pantalla lo que comparte el speaker en este caso entonces acá todos van a estar y y pueden ir viendo el video en esos 15 minutos que yo creo que es la mejor opción como como que pues pues no sé que que acá podamos compartir el video pues es que tengo tengo permisos de me vine con la cuenta de permisos de usuario y no de administrador por eso no me puedo subir pero pero ahí es como un como si uno fuera un speaker tuviera el cinema puede ser ahí también no ah pero todo va a suceder en espacio todo va a suceder en espacio ah bueno listo listo nos quedan como dos minutos dos minutos y quería enseñarles la agenda esta es la agenda del evento está está el mural está público digamos que el miércoles 27 la apertura va a ser a las 6 de la tarde hora Colombia Panamá digamos que esta apertura es por acá unos 15 minutos mientras que llega la gente etcétera la bienvenida que entre esto y esto va a venir el tema de los videos que son casi 45 minutos pongámosle y luego ya viene lo que es pues los acuerdos el compromiso lo que es el evento qué vamos a hacer cómo cómo va a suceder el evento luego un receso y luego viene un marketplace pero así es como la apertura mejor dicho esto rosado es lo que lo que tenemos que ir viendo a ver cómo cómo lo vamos a armar y luego viene día a día luego de las sesiones que están partidas por tracks después de las sesiones viene un slot de 15 minutos que es el receso en esos 15 minutos pensábamos poner una muestra cultural como pasen por la sala magna de Panamá que va a haber una muestra cultural y ahí es donde se va a poner el video entonces viene acá viene acá o sea el video el video inspirador y los corticos ¿sí? ajá correcto vendría acá los cortitos puede venir acá como una muestra cultural acá donde donde está esta fila el sábado el sábado si ya es más más evento y el cierre el cierre bueno que no lo no lo habíamos conversado pero era más o menos como como decir un hasta luego gracias por venir a Panamá nos sentimos muy bien de haberlos acobijado en esta en este evento en este país y muchas gracias y ahora Ecuador va a ser la próxima sede y listo ajá 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 oye Ricardo nos queda menos de un minuto te te parece si hablamos del cierre la próxima vez con las chicas ah vale vale listo ah no me había dado cuenta que Leticia se cayó sí seguramente el internet bueno listo Rick nos vamos con tareitas súper chévere estoy feliz yo también yo también muchas gracias por acobiar no ni más faltaba un abrazo de oso grande para ti y para Cindy y abrazo salud gracias chao voy a admitir voy a admitir a Leti a ver si alcanza a subirse antes de Leti pero creo que tenemos un muy buen tablero Leti aquí está ahí